Sí, bueno, mis primos ya les han dado sepultura, junto con su madre y su padre, mis tíos y mis dos primas. Los tres cuerpos, Daniel Soto, Jairo Lugo y Abraham Lugo, ya han sido sepultados. Entendimos que fue quizás un poco difícil que les permitieran el acceso al cementerio. ¿Qué les decían los funcionarios de la Guardia Nacional? Bueno, como a primera hora de la mañana nos dijeron, iba a ser un acto fúnebre controlado. Y bueno, ya después de que pasaron mis tíos, ellos permitieron que cinco personas más entráramos a presenciar el entierro de ellos. Y bueno, ya acabamos de salir y de verdad que fue bastante fuerte y triste ver como todo esto que está sucediendo sencillamente lo hicieron por tres personas que ya fallecieron. Es lo más triste de todo esto.